Pues aquí están preparados los muchachos, listos para empezar Tres, dos, uno Primer hogar, hombre de mil batallas, corredor ya por excelencia Corredor a vuelta a Panamá, vuelta a Chiquiquí, con la vuelta a la vuelta a Puerto Hola, buenos días, hoy estamos desde Puerto Armuelles en una competencia, en una duatlón Escribí en bolero, pa' decirte que te quiero, que ese amor es sincero Mami, tú, 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 mi mundo entero, tú, mi mundo entero Está lloviendo bastante, bueno, ahorita bajó un poco el agua Aquí están los oficiales de Fenafront, que siempre acompañan en las actividades Luego aquí, pues, algunos de los participantes, la ambulancia, que también es necesaria y es requerida Aquí tenemos los participantes ¡Suscríbete al canal! Por donde estamos fueron, que allí viene entonces la bicicleta, que son 10 kilómetros, que ahorita mismo hay 4 lobos, y o sea, terminamos con 1.5 kilómetros a pie. ¿Pero está bien marchado? Sí, bien marchado todo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cuánto vuelto? ¿Cuánto vuelto está diciendo? ¿Dónde está aquí? ¿La chingada no hay un chingo aquí? Hola, bueno, le agradezco a cada uno de ustedes por haber venido a participar en este bonito deporte. ¡Un aplauso para los organizadores! Este va a bajar bastante lodo aquí, Rimbón. Háganse la insignia que camine para que no se vaya a tener accidente. Así que, bueno, suerte a todos y que Dios me los pide en el camino. Empezaron la competencia, la primera parte, son 5 kilómetros corriendo. ¡Suscríbete al canal! ¿Van a ganar la salida? Sí, vamos a ganar la salida. ¡Tres, dos, uno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuatro, Joseph! ¡Joseph Pineda! ¡Joseph Pineda! ¡Se pariós Pineda! ¡Albert no! ¡Muchas gracias! ¡Se pariós Pineda! ¡Puedo dar! ¡Puedo dar! ¡Y no saben el número! ¿Tiene el número? ¡No sabe pues! ¡Tiene que ser el mismo! ¡Vamos a los muchachos, una foto para el mismo! ¡Ponte ahí pelado, ponte ahí! ¡Que no hay más nadie! ¡No hay nadie de él! ¡Eh, eh, ahí! ¡Tú pones! José Rodríguez José Domingo Esquito El tercero José Rodríguez José Rodríguez Segundo lugar Gemil José Rodríguez José Rodríguez El cuarto lugar, Richard, cuarto lugar. Richard de Panamá, el cuarto lugar, de la ciudad de Panamá. Esta es una persona que viene de lejos porque le gusta el discrimo y el deporte, así que eso es algo que hay que resaltar. Un aplauso para el hombre. El tercer lugar, Eliezer Play. En esto acá, nosotros somos los vencerazos, acá en el tercer lugar. Un aplauso para el hombre, compañero. El mejor premio para nosotros es los aplausos. Segundo lugar, Tochi Palma. Tochi Loche, mi compañero de batalla. ¿Cómo les pude acompañar? Ya estamos. Segundo lugar, Evalon Tochi. Hombre dedicado al deporte, disfrutar el deporte, la nivel nacional, tanto en ciclismo como en natación. Primer lugar. Primer lugar. Y una concesión de la ciudad de La Pontela. Otro compañero de batalla que inscribimos. La última vez que lo vimos en la batalla fue en Pagón el año pasado. Acá, en las fotos. Así que, aquí están los cuatro ganadores. Bueno, después voy a poner el tiempo ahí. Así, felicidades. Ahora tenemos con los aficionados. Quinto lugar de aficionados. Henry Duarte. Henry Duarte, quinto lugar de aficionados. Con el número 29. ¿De dónde la oficina, compañero? ¿De dónde la oficina? De Mugama. El 12 de agosto, el gobierno de la Cerepista. Así que, entreguen para allá, para Pongo y hacen por allá. ¿Qué van? Cuarto lugar. Cuarto lugar, Fabián Guerra. Fabián Guerra, cuarto lugar. Aquí, el nuevo corregimiento de Palmar. Cuarto lugar. El pupilo del amigo Albert Pineda Cuarto lugar compañero Grady Montenero Tercer lugar Cuarto aplauso Primer lugar Segundo lugar Segundo lugar José Pérez Segundo lugar Aficionado El segundo y al final Lugar son hermanitos Así que tienen la misma sangre de ciclista Primer lugar José Pérez Primer y segundo Tercero hermano 1, 2, 3 Categoría Categoría Dama Segundo lugar Segundo lugar Para damas Aplazo para Aplazo para Móven Y tú Detrás Soy manchada Primer lugar Lorares Primer lugar Primer lugar La competición Lorares Calidado Por favor Por favor Móven Móven Mártel A y B preparándose ahí los ganadores Cuarto lugar Luis Mendoza Cuarto lugar Luis Mendoza Tercer lugar Edwin Montezuma Edwin Montezuma Jajero de mil batallas Acá el amigo también El compañero de Santiago de Veragua Santiago de la Maragua La tierra de Torrijos Segundo lugar Armando Armando Segundo lugar De Palma Primer lugar Oliver Martínez La máxima categoría de ciclismo Quinto lugar Quinto lugar Cimei De De Bugaba Cimei de la Comunidad de Bugaba Tierra del Cuñado Daniel González Daniel González Hombre de mil batallas de ciclismo Cuarto lugar César Sánchez César Sánchez También de la Comunidad de Volcán César Sánchez César Sánchez César Sánchez César Sánchez César ¡Pafetzen! César Sánchez Música Segundo lugar, David Moreno. Bien, ya se ha muerto. Primer lugar, hombre de mil batallas, corredor ya por excelencia, corredor a la Vuelta a Panamá, a la Vuelta a Chiquiquí, con la Vuelta a la Vuelta a Puerto. El internacional, el amigo, Manuel Otero, de la Comunidad Chuchupati. ¡Ay! ¡Arriba compañeros! ¡A la una, a la dos, a tres! ¡Pueden esos trofeos! ¡Pueden los trofeos! ¡Arriba, arriba la mano! ¡Arriba la mano compañeros! ¡Eso! ¡Oye que sí! ¿Y el otro sí, sí, sí? ¡Eso! ¡Mueveo! Repita el nombre. ¡Seguemos compañeros, seguemos aquí en este evento de ciclismo! ¡Oye que es el otro sí! ¡Mueve! Aquí hay un reconocimiento a un Agapito Sánchez. Por su labor y su patrocinio, por su ayuda al ciclismo. Tampoco, tampoco, 50 tampoco no hay. Aquí continúan las rifas de los premios. No hay, no hay 48, no hay 48. ¡El 8, el 8, el 8! ¡27! ¡A una! ¡Aquí está! ¡A dos! ¡A tres! ¡27 acá el hombre! ¡Oye, toque, ¿qué número puedes? Oye, revuelve esa vaina. ¿Qué número tú le toques? ¡Vamos, 25, 26! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A la una! ¡A la dos! 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 ¡edaazar de el celular! ¡La tabla esta! ¡La tabla esta para pillar la comida! ¡Que me vayas a la mesa! ¡Va records a la máquina se encarna! ¡A la dos! Lacznie a bordo, acá también. ¡ipped a premio! ¡Va hecho! ¡Me esconden los premios grandes! ¿Quiénes quieren? Fíjense la rifa ¿Quiénes es 28? Por ahí va a venir 28 Cuéntame por ahí Revuelva, revuelva Por ahí viene 28 Por ahí viene 28 Por ahí viene 28 Por ahí viene 28 Ven, 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 ven Nada, pues en el 7 12 La docena 19, a la 1, a la 2 A la 3, 10 y 9 Ahora viene el otro de Volcán Yo no escribí en la master Porque yo sé que es la master Foto para dónde está ahí Foto para dónde Este hombre es Y decida la rifa aquí 34 negativos 34 negativos Seguimos El 28 y el 27 para que se vea para Volcano la piquita. 35, 35, 35, no hay 35, seguimos. Saca, saca otro rapito que no hay de noche. Seguimos, seguimos. Eso no, 41. Ayúdo, 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 ayúdo. Ayúdo, 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 ayúdo. Nada, el 0-3, el 27 y el 28. Por ahí viene el... Nada, nada, nada. Ya, ya, falta un poquito. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene el 27 y el 28 para la ciudad de Volcano. 4, 0-4. No pasa, no pasa. El 4. El 4, no, el 4. Por ahí viene el... Seguimos, seguimos. o 68 o 68 o sea que uno ya o sea que uno va a usar con uno porque hay que dar suerte a los activos amigos volcán o la familia si no es 27, 28 estamos cerquitas 14 número 14 después seguimos número 14 aquí compañero de de la ruta Armuella de Finca Armuella de Avionas Armuella de Avionas bueno seguimos con el número treinta y dos culebras treinta y dos vengo con el culebrán treinta y dos seguimos seguimos el hombre corriendo ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene la mesa para que la tengan que llevar una bici ya se iba ahí viene el amigo Manuel Otero ahí está ahí viene el amigo era el amigo que te quiere para que nos regalen a la pareja no, 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 no no, vamos a irnos a ver, foto, foto oye, rey vamos a irnos tenemos vamos a irnos vamos a irnos vamos a irnos vamos a irnos para irnos para el marco bueno y es que teca es mal la teca es que teca y refinada y curada que teca es que teca No hay 52, ya se va acercando el 27, el 28, se está acercando, falta poquitos, tampoco hay 53, seguimos, seguimos, el número 20. Seguimos, seguimos con el número, la rifa falta un poquito, el número 15. Quince, 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 qu la rifa patrocinada por los amigos aquí de Bayer de Banistería todo es un material de construcción de la primera carrera de manera altamente confesionada veintidós veintidós, pareciera que los premios grandes se van quedando para Volcán aquí tenemos el cartelario polanco que acaba de llegar aquí a la estrada, te llevo la rifa se sigue el número creo que viene, puede llegar el número por ahí, por los veinte, por ahí no hay nada setenta y dos, veintisiete al revés veintidós, el número tampoco 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 aquí tenemos la mano el del estado corredor en España o güey sácalo en el número ese es el número no tenga miedo no hay cinco parece que los premios grandes esperamos para treinta y ocho tres con el ocho treinta y ocho vamos a sacar uno aquí treinta y ocho vamos a sacar uno parece que se va a favor este que viene este que viene aquí viene par de tres doble tres le doble escrito par de tres nada vamos a irse ya seguimos rápido papito 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 ay adiós 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 mar de tres mar de tres mar de tres que me acompaña la provincia de Punta Arena especialmente en Colorado 31 tres con el uno ay esa es la misma cuáltan tres premios de los más de los más los jugantes que ya vienen ya premios que vienen para la ciudad de Volcán el número 20 el número 10 10 ahí está el niño trae el número 10 un par de guantes bueno para que platique si tiene una alianza una alianza continental continental especial para eventos tiene el número ah viene el número que todo esperaba de Volcán ese número se saque ese 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 número 4 2 42 42 42 40 40 los pobres no van a donar los pobres no van a donar siéntate no vienes número 29 29 29 y empieza 29 29, caballero, 29, siempre salió, yo que era para aportar, ¿verdad? 29. ¿Qué? ¿Cuál que se lleva? Una boca, un poco. ¿Qué? ¿Tú estás? ¿Tú estás? ¿Tú estás? ¿Tú no te vas a ganar? ¿Tú no te vas a ganar? ¿Tú no lo puedes? ¿7, 7? No, está con 20. Ah, 46. ¿Tú te llenaste? ¿Un GoPro valorado en 500 dólares? ¿Ese es el número? Tampoco. Tampoco, 43, 43. No, 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 no. El número 5. Número 5. Directamente dispara a Panamá. Una GoPro para que ustedes graben sus momentos difíciles. Graben sus caídas también, porque esto suelo. Gracias, señorita. Ojalá que seas feliz, y si no es así, espero te acuerdes de este bolero y puedas sonreír.